El barco carguero de bandera panameña de Modern Express, que se encontraba a la deriva en el Golfo de Vizcaía, tras sufrir una fuerte escora, ha entrado esta tarde en el puerto de Bilbao, tras superar el fuerte oleaje. El carguero ha permanecido toda la mañana cerca del puerto, amarrado al Centaurus, el buque que lo ha remolcado desde la costa francesa. En la zona también están otros dos remolcadores más pequeños, que operan en el puerto de Bilbao, mientras sobrevuela la zona un helicóptero de salvamento marítimo. Para la maniobra de entrada al puerto, el Modern Express ha sido asegurado en cuatro líneas de remolque. El Modern Express, de unos 160 metros de eslora, y que transporta unas 3.600 toneladas de madera y una decena de máquinas de obra pública, sufrió una fuerte escora por causas todavía pendientes de determinar, posiblemente por el deslizamiento de la carga en las bodegas, y quedó a la deriva en el Golfo de Vizcaía el pasado martes 26 de enero, después de que fuera evacuada la tripulación, frente a la costa de Lugo. El carguero panameño, que almacena en sus tanques de propulsión unas 300 toneladas de fuel hoy, y unos 180 de gasoil, acabó días después, frente a la costa francesa de las Landas, hasta que el pasado lunes 1 de febrero, se consiguió engancharlo al Centaurus, y comenzó su remolque, hacia el puerto de Bilbao. Música Música